Te crecían los pechos mientras yo te besaba. Sentenciado a quererte me han parido. Como un jazmín quiere romper un monte. Rota tu alma, jazmineros, se detienen los pinos dilatados. Enroscada espuma, con arena flechada. Esparcido a tus pies y aventado. Que en mis huesos de amor no habrá ceniza. Esforzada voz, plena, hallados y esparcidos los trabajos de nuestras laboriosas manos. Me duele el corazón hasta dormido. Bestia de carga y nada más me han hecho. No es poco al fin y al cabo. Solo quererte va determinado. Mi corazón saldrá de mi existencia para que veas lo que en él has sido. Violencia, la primavera empuja en mi alma de árbol y en los árboles de alma torrencial. El alma de la tierra se pone tempestuosa y revienta en... La primavera, acornadas, florida, me acomete. Sentenciado a quererte, me han parido. Y no habrá quien me quite esta sentencia que a los pies de tu sombra con vehemencia Aventado me tiene y esparcido. Me duele el corazón hasta dormido como un seco aletazo de violencia. De quererte y su aletazo seco de violencia tramontará algún día mi existencia Para que veas lo que en él has sido rendido de querer Y quieres salir manantiales de amor A un querer incesante Ha preferido que tan solo querer No tiene cuento mi dolor Ignominosas, tu risada loca Tu inescrutable corazón Los hombres del jornal y mi vida de soplo arrebatado Acuérdate de mi gemido de hombre Haces turbadas, anhelando la sombra y el domingo Y los brazos y el beso de la mujer Y el jornal de los sábados Y la angustia de los lunes Mi apercibido corazón Mi león en acecho Mi boca desplomada Sin la tuya Hace mi corazón más desplomado Los hijos del jornal Más triste que una flauta de afilador O la voz del que vende Botijos en la siesta